Pero antes de despedirnos, les vamos a dar la postal del día y es de nuestra Selección Nacional de Fútbol. Por ahí estamos viendo a nuestros 23 seleccionados que recuerden que se unirá el próximo cuando se dé la cita contra Uruguay. Veremos a Ariadne Smith, a Matías Belli y también a Jaime Moreno. Y ahí se tendrán que devolver tres de ellos, ya que en Copa Oro solo puede participar 23 jugadores. Recordemos que son 20 jugadores y tres arqueros. Nosotros por ahí estaremos al pendiente de todas las noticias. El día de hoy se marchan los muchachos. Ayer se hizo el abanderamiento con la alcaldía de Managua. Nosotros queremos también enviarle toda nuestra suerte, todos nuestros buenos deseos a nuestra Selección Nacional en esta gira que tendrán. Ellos parten para Panamá el día de hoy, después Uruguay y Paraguay. Recordemos que después ellos tendrán cita en Estados Unidos para participar en Copa Oro. Son tres fechas muy importantes a partir del 25 de junio. Yo creo que estas últimas semanas de junio van a ser bastante interesantes en el deporte y nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda. También el día de hoy que se marcha la Selección Nacional, muchos fanáticos van a partir desde el hotel donde ellos están hasta el aeropuerto, ¿verdad? Para despedirlos. También nosotros vamos a tenerle todos los detalles para que ustedes no se lo pierdan a través de nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua. Y darles calurosa despedida a nuestra Selección Nacional que tiene un proceso bastante duro y largo, pero quiere ir a competir, quiere ir a dar lo mejor para dar un buen papel en Copa Oro. Yo me despido con esta información deportiva. Vamos al otro lado del estudio con Samantha Molina.